Dentro de la subcultura otaku y en ocasiones entre los fans de la animación occidental, se utiliza el concepto de waifu, el encadenamiento hacia un personaje ficticio de una serie o videojuego. Todo el mundo puede identificarse con algún personaje por su diseño atractivo o forma de pensar. Todos en algún momento hemos pensado que cierto personaje es la forma idealizada en la que nos imaginamos un posible amor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se lleva el cariño hacia un personaje ficticio más allá de la cordura? Este es el caso de Randy Steyer. En junio de 2017 ocurrió un desafortunado evento en Pensilvania, Estados Unidos. Randy Steyer, un hombre de 24 años, entró armado al supermercado donde trabajaba y atentó contra la vida de tres de sus compañeros. Más tarde, procedió a suicidarse. Las investigaciones para dar con los motivos de la masacre concluyeron que Randy estaba obsesionado con una caricatura de Nickelodeon que era muy conocida. Esta se trataba de Danny Phantom. En específico, su obsesión era con un personaje de la serie llamada Ember, una chica fantasma que atacaba al protagonista con música rock. Aunque a simple vista nos puede parecer un caso lamentable, Randy se diferenciaba de otros enfermos mentales porque sus razones de asesinato y suicidio eran meramente ridículas. Tenía la creencia de que al morir se transformaría en una chica fantasma como el personaje del que estaba enamorado. Esta fantasía digna de un adolescente de 14 años empieza a tomar forma en el año 2014 cuando Randy decide crear un canal dedicado a fanfics animados de la personaje de Danny Phantom. En sus historias, Ember era la líder de un grupo de chicas fantasmas llamado Ember Ghost Squad. Él se dibuja a sí mismo como una chica fantasma similar a Ember, a la que él llamaba Andrew Blaze, una forma de auto insertarse para lidiar con sus problemas mundanos. Lo cierto es que cuando uno mira los cortos animados que realizaba, se puede notar que tocaba temas como el asesinato, la oscuridad, los fantasmas y demás boberías que a un niño Edgy le gustaría tocar. La música emo que ponía lo dejaba bien en claro. Randy era un inmaduro que se creía asesino, aunque no tocase ni una mosca. Todo esto podría parecernos un simple juego de niños que, aunque pueda dar pena ajena, no se diferenciaba de otros pasatiempos de internet. La cosa se va tornando más oscura y ridícula cuando se descubre que las condiciones para estar en dicho grupo requerían degustar de dicho personaje, pretender ser un psicópata, tener deseos de convertirse en mujer y adquirir un nombre gemenino. Prácticamente, Randy había creado un culto de travestis. A medida que Randy se adentraba en su afición, su obsesión por Ember crecía desmedidamente, al punto de que creía que este era real y podía alcanzarla a través de la muerte. A su vez, sus fantasías llegaron a tal extremo que creía que los personajes de sus fanfics eran reales también y que la chica fantasma que había creado era nada más y nada menos que él mismo. Creía que su personaje estaba atrapado dentro de su cuerpo y que se liberaría si se quitaba la vida, pudiéndose transformar en la mujer que, según él, era realmente. Aunque esto pueda sonar a un caso de transexualidad, lo suyo no era más que una fantasía sexual provocada por la idealización insana de un dibujo animado, pues incluso llegó a travestirse en secreto para parecerse a su alter ego. Su incómoda situación mental lo llevó a realizar un acto deplorable para satisfacer sus fantasías infantiles. Tras anunciarlo por varios días en redes sociales, Randy cometió un tiroteo en el supermercado donde trabajaba. Sus últimas palabras fueron grabadas en los archivos que compartió en su Twitter. 50 GB de videos declarando sus razones del suicidio, sus cortos animados, sus fanfics y videos donde probaba distintas armas. Randy se inspiró en el tiroteo de Columbine para subir estos testimonios grabados. Quizá para hacerse importante y que otras personas lo tomasen como un ídolo. Nada más fuera de la realidad, pues sus videos terminaron dando pena ajena para aquellos que los vieron. Como había dicho antes, en ellos declaraba su obsesión enferma por la personaje, su deseo de convertirse en mujer, su odio irracional a los hombres y la creencia de que al morir tomaría la forma de una chica fantasma. ¿Se imaginan el dolor de las personas cercanas a las víctimas de Randy? El saber que la razón por la que morieron sus conocidos fue para complacer una fantasía infantil de un hombre inmaduro obsesionado con una caricatura para niños. Un caso que, por más irrisorio que fuese el asesino, no deja de ser lamentable para las víctimas. A día de hoy, pasados varios años del acto, el Twitter de EmberGhostSquad sigue existiendo pero sin ninguna actividad. Sin embargo, los archivos que subió fueron retirados de MediaFire por considerarse obscenos. Algunos videos donde hablan del caso de Randy utilizan fragmentos de sus últimos testimonios. A pesar de eso, la gran mayoría de los archivos están perdidos. En elogots de los archivos... Música Gracias por ver el video